Ya estoy harto de escucharte Que me vas a abandonar Que te estoy robando el aire Que no puedes respirar Ya estoy harto de pelearme Y cansado de aguantar ¿Por qué insistes en quedarte Si ya no me quieres más? Ya estoy harto de escucharte Que mi amor te hace mal Yo no quiero estorbarte Ni quitarte libertad Hoy no quiero aconsejarte Si ya no me quieres más ¿Por qué no haces tu equipaje Y dejamos de pelear? La puerta mi reina es bien alta y bien ancha Si por ella entraste bien puedes salir Si no me soportas ¿Por qué no te marchas? Y buscas a otro hombre Que te haga feliz La puerta mi reina es bien alta y bien ancha Le quiten la llave Y es fácil de abrir Pero si no cabes Te la hago más ancha Para que no sigas Sufriendo por mí Estoy harto de escucharte Que mi amor te hace mal Yo no quiero estorbarte Ni quitarte libertad Hoy no quiero aconsejarte Si ya no me quieres más ¿Por qué no haces tu equipaje Y dejamos de pelear? La puerta mi reina es bien alta y bien ancha Si por ella entraste bien puedes salir Si no me soportas ¿Por qué no te marchas? Y buscas a otro hombre Que te haga feliz La puerta mi reina es bien alta y bien ancha Le quiten la llave Le quiten la llave Y es fácil de abrir Pero si no cabes Te la hago más ancha Para que no sigas Sufriendo por mí La puerta mi reina es bien alta y bien ancha La puerta mi reina es bien alta y bien ancha Si por ella entraste bien puedes salir Si no me soportas ¿Por qué no te marchas? Y buscas a otro hombre Que te haga feliz La puerta mi reina es bien alta y bien ancha Le quiten la llave Y es fácil de abrir Pero si no cabes Te la hago más ancha Para que no sigas Sufriendo por mí La puerta mi reina es bien alta y bien ancha Sufriendo por mí La puerta mi reina es bien alta y bien ancha La puerta mi reina es bien alta y bien ancha ¿Por qué no sigas? Gracias.